Voz de la Patria Grande Voz de la Federación Rusia Y usted me preguntará, a ver, están asegurándose el cielo de Polonia Pero la guerra sigue siendo Rusia-Ucrania Recordemos que nosotros lo habíamos comentado acá Vladimir Putin decía que seguirían los ataques Y varios expertos en guerra tenían el miedo De que Putin de hecho quisiera expandir esa invasión No solamente que está allí en campo de batalla a Ucrania Sino también a los países vecinos Y esto sigue por supuesto respondiendo a importantes intereses para la nación rusa Voz de la Patria Grande